1.500 AM, hoy damos 30 de junio, 30 de junio del año 2012, damos inicio con todo el plantel del programa Amnistud 91 y estos son los titulares deportivos. Vallejo arriesga la punta del día de hoy enfrentando a las 3 de la tarde Alianza Lima en Matute. El negro González y Aubert dejan tienda blanqueazul. Mañana la gran final de la Eurocopa España vs Italia. Quien ganará, ya daremos mayores alcances de este partido. Los equipos peoranos ya tienen rivales para la Copa Sudamericana. José Carlos Fernández fue presentado en Argentinos Juniors y Barros ya es del Cobreloa de Chile. Paolo Guerrero interesa a Valencia de España pero Hamburgo no lo quiere dejar ir. El domingo, la San Martín define quien será su próximo técnico. Técnico Cremano Alberto Solano confía en ganar al Galvez en Chimbote. Cristal y León, gran choque para el día domingo 11 de la mañana en el estadio Alberto Gallardo. Hermanos Cori ganaron Open Internacional de Ajedrez en Barcelona, España. Presidente del Comité Olímpico José Quiñones confía en traer medallas en Londres 2012. Sport Pacífico en la segunda división ganó 1-0 al Torino con el debut de Juan Carlos Basalar. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el saludo del plantel completo aquí en Minuto 91. Vamos a arrancar así, muchachos, titulares y pa, entramos. Hay que cambiar, hay que variar el tema del periodismo, en la radio, ya lo mismo. Muchachos, por favor, compótense bonito que van a salir en el internet y después esto. Pégalo, tú nomás, tú nomás, tú nomás vas a salir, tú nomás vas a salir, Miguel. Vamos a ponerse el webcam, nada más. Un tripo hay que poner ahí, porque la gente se ríe un rato, que también es. Este es el otro de él, feo. ¿Vas a llamarlo a Paulo? ¿Ah? ¿Quién lo va a llamar? Acá nuestros productores que están acá a los lados. A Ramos, feo, el de Galvez, ayer lo llamé, me dijo ya no. ¿Qué hora? ¿7 y media? 7 y media, 7 y 25. ¿Bajó con la U? ¿También, también? Bajó con la U. Mañana, ¿no? Sí. 8 y media. 8 y media. Yo quería irme. ¿Qué? ¿En el plan, no? ¿No es por lo cual le enseñaron el ordenador? Sí. ¿Al auto? ¿Al auto? Sí. Sí. ¡Ah, ya! Está quedando dormido, no me levantó. ¿Viste hacer suya? Regresamos, amigos de Rayo Santa Rosa. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a nuestro compañero Julio Centilla. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los oyentes de Minuto 91, a Erick, a Edwin. Acá para darle la mejor información de todo lo que es el mundo deportivo, Miguel. Edwin Golorte, buenos días. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a todos los compañeros que están acá en la cabina de Radio Santa Rosa y aquí en el programa Minuto 91. Erick Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué novedades con la Copa Perú y Segunda División, Erick? Buenos días. Hola, Miguel. Como siempre, el saludo cordial a todos los amigos de Minuto 91. Se va a jugar una fecha más o se viene jugando una fecha más de la Segunda División, como también de la Copa Perú Deportivo Municipal. El día de mañana define su pase, pues, a una instancia más de Copa Perú en el Estadio Ermitaño de Independencia. Quizás tenemos más adelante un enlace con la gente de Municipal también. Vamos empezando información con algo importante. Eurocopa 2012, campeonato que ya llega a su fin con dos elecciones importantes, con Italia, con España, que van a llegar a la gran final. Qué pena lo de Portugal, creo que estaba haciendo un buen campeonato, se recuperó. Pero bueno, así es, no lo pudo lograr, no pudo pasar a la gran final. Alemania también que cambió su sistema de juego. Porque, Eric, si recordamos Alemania de los 90, la Alemania campeona en otros mundiales, veíamos una Alemania que jugaba siempre al centro, cabezazo, gol. En cambio, esta Alemania como que ya, el toque del balón, eso no sabe por qué, es cuando vienen buenos jales, jales sudamericanos, en Italia, en España. Recuerden que antes los equipos españoles tenían como 15 jugadores de otros países, pero fueron aprendiendo. Y ahora que tienen el toque sudamericano, lo tiene Alemania, lo tiene Italia que ha cambiado también. Entonces como que, ven el tema ellos distinto, ¿no? Es como, aprenden de Sudamérica y lo acoplan con su estado físico, y lo mejoran. Si bien es cierto, el accionar de Alemania ha cambiado de alguna manera, Miguel Romero, pero tiene más alternativas para irse al ataque, mucho criterio para manejar al balón, para llevarlo de izquierda a derecha. Pero yo quiero darle un valor agregado, o mejor dicho, algo que le está costando a Alemania en los últimos años, participando en Eurocopas, en Mundiales, le está pasando jugando final de Champions League, jugando Euro League, los equipos que representan al país de Alemania, que los partidos importantes se caen. Sí hay una mejoría en cuanto al tema futbolístico, pero eso no te garantiza que vayas a acceder a una instancia final, que sepa jugar una final o un partido de cierta trascendencia. Para mí Alemania no es un equipo malo, no es una selección que tenga muchos efectos, pero sin lugar a dudas le está costando jugar partidos finales, le está costando sacar estos partidos que de alguna manera Alemania lo pudo caracterizar en los 80 y comienzos de los 90 por una cuestión de raza, por una cuestión de ser un equipo europeo que se ha caracterizado de haber sido campeón mundial, de haber sacado figuras descoyantes para el fútbol mundial, en toda la historia del fútbol, pero ahora le está costando con un Italia, Miguel Romero, un Italia que hace lo simple, que mantiene su esencia. Italia es uno de los equipos que puede jugar un mal torneo, un pésimo mundial, una pésima Eurocopa en cuanto a lo accionar, pero cuando está jugando partidos decisivos, hacen lo simple, no nos equivocamos, nos concentramos, entramos totalmente metidos al partido, no va a haber margen de error y no hay, y es un equipo solidario que tiene jugadores desequilibrantes del medio hacia arriba, que te cambian totalmente la cara de un partido en menos de un minuto, y lo tiene este señor Balotelli, que te puede cambiar el partido en un segundo señor, en base al desequilibrio, en base a la improvisación, te cambia la historia de un partido, y eso es lo que le pasó a Italia, Italia está con lo justo, por méritos propios, en una final, y bienvenido sea, y bienvenido sea para esos amigos antifútbol, ante el fútbol bonito y esas cosas hermano, el fútbol de resultados, lo dijiste Miguel, ahora el fútbol de resultados, yo creo que, Italia tiene un Pirlo inteligente, y un Balotelli que pasa por un buen nivel, y aprovecha las circunstancias que se le presentan, y se acabó señores, el fútbol no tiene nada más que eso, allá a los señores que les encanta el juego bonito y todo, pero como resultados, y lo lleva a la realidad peruana, si me dices, ¿qué prefieres? ¿Jugar bonito? O ser un Italia, que consiga resultados, yo prefiero que Perú sea un Italia. Datos de estos dos equipos, tanto de España como de Italia, que llegan a la gran final. Bueno, sí, acotando lo que dice mi compañero Eric, la diferencia que hay entre estos dos equipos, es que Alemania es un equipo muy joven, para estos partidos que se han presentado en la Europa, es un equipo muy joven a comparación de Italia, que es un equipo ya más cuajado, un equipo ya con experiencia, y lo dijo el comentarista del momento del partido, que en esta clase de partidos, la gana la gente de experiencia, y creo que no se equivocó Eric. No, en esta clase de partidos para mí, te ganan los italianos, o sea, no solo esta selección. Ojo que ha habido un cambio regeneracional en Italia. Sí, no son los mismos. Fíjate la ficha de Balotelli, y fíjate cuántos años tienes, tiene 21 años. ¿Qué tanta juventud puede haber en una delantera de un equipo que va a jugar una final? ¿Y este Balotelli es criticado? No, es un jugador que tiene un carácter complicado, difícil de llevar. Su manera de celebrar también. Pero la manera, cómo se ha acoplado al grupo, no es un italiano nacido en Italia, su color normal lo delata, pero se ha metido totalmente al grupo, y eso suma. Desde 1934, ha habido 30 encuentros entre España e Italia, bueno, los finalistas, de este año 2012. esta España llega, o debe ser el España, que ha llegado con los menos merecimientos para pisar una final. Victoria para España son 8, victoria para Italia 10, y empate es 12. No ha vuelto a presentar este video, Romero, España en una actuación, lo que se vio reflejado en un mundial, en el último mundial. Como yo lo veo España, no lo tiene, ha burguesado ahorita. Sí. Es lo que lo veo España. Yo creo que España ahorita, lo dije esto, Casillas, por decir, ve de referente a Bufón. Son dos grandes arqueros, un arquero que ya se ganó una historia, y un arquero que tiene una historia, pero que quiere subir más el techo. Entonces, pero ya se ve enfrentado. O sea, yo creo que si ese partido se va a los penales, qué ricos penales con los nuevos arqueros. Bufón Casillas. De verdad, qué ricos penales, si se van a los penales los nuevos equipos. Yo considero que España gana más, arrancando con Pedrito desde el minuto inicial. Ese es mi punto de vista. Es más ofensivo, tiene más alternativas, le permite tener mayor profundidad al equipo español. Ahora, Pedrito no arranca. No va a iniciar las acciones, tengo entendido. No sé, falta un día todavía para el partido, puede cambiar. O sea, las informaciones que manejamos se muestran de esa manera. Pero considero que ahí está la clave de España. Va a depender muchísimo de cómo este equipo español quiera jugar. Como lo que mostró en el Mundial, o manteniéndose como viene jugando, de alguna manera. ¿Qué le viene resultando? Sí le viene resultando, porque está jugando una final. Pero, reitero, bajo mi punto de vista, es el equipo, o debe ser la selección española, que menos méritos ha hecho para estar en una final. ¿Qué le parece? Escuchamos a Cefagredas, damos internacionales, así que hemos escuchado en la entrevista. Salúdanos. Un saludo de parte de Erick Rodríguez. ¡Más vamos! ¡Más vamos! ¡Más vamos! ¡Más vamos! Bien, vamos A recordar alguna Final impresionante La de oro del 88 Esa Holanda de Ruk Gulli, Van Basten Richard, Koeman Un partido muy importante En esta Eurocopa que se jugó En Rusia Ruk Gulli, que llegó a ser técnico de Solano En el Newcastle Ahí con la número de un golazo de tiro libre Pero bueno, son finales cuando campeonó esto Grecia también, ¿recuerda? Que nadie daba un sol por Grecia y avanzó Y logró ser campeón Claro, logró ser campeón el equipo De Grecia, pero bueno, la final ya está dada Creo que todo el mundo va a estar Pendientes de De esta gran final El día de mañana Pero yo sigo pensando, estos equipos europeos Han sido muy inteligentes En tomar las cosas importantes De los equipos sudamericanos Y ellos lo han complementado Se aprende de todo, Miguel Como en la vida, uno aprende de todo ¿Y por qué no Contratar a jugadores europeos, no? ¿Quién sabe? Y nos puede servir como para nosotros Mejorar en el aspecto físico En el aspecto de biotipo En el aspecto Que ellos se han aprovechado de nosotros ¿Por qué no se van a aprovechar un poquito De lo que traen ellos? Pero usted cree, Miguel ¿Por cultura, por sociedad Y por cuestión económica Vendrían jugadores europeos? Es complicado Porque si yo veo la Eurocopa O veo la Champions League Y veo la Copa Libertadores Por decir, cuando sale un equipo Sudamericano al campo de juego Es una fiesta, hermano Es una fiesta total Cuando Argentina va al Mundial Nada más O sea, es algo Cuando Chile juega al Mundial Cuando Chile juega al Mundial Cuando Ecuador juega al Mundial Cuando Brasil está jugando al Mundial La tribuna es distinta O sea, el sentimiento futbolístico Del sudamericano Es otra cosa Es algo diferente Bien, vamos a ir a una pausa comercial Para entrar ya Con toda la información Vamos a entrar con la información Del equipo de la San Martín Y también del Sportway Regresamos aquí en Minuto 91 Por Radio Santa Rosa ¡Suscríbete!